¿Estás loco? ¿Fuiste a casa de Nicolás? ¿Qué le hiciste? Calma, calma. No hice nada malo. Pues dinos, ¿qué hiciste? En serio, nada malo. Solo apagué una luz. Tiré uno o dos libros del estante. Y moví una silla. Y le susurré unas cosas al jovencito. Nunca vas a volver a hablar con Julie. ¿Oíste, Nicolás? Te vas a alejar de ella. No te le acerques. De lo contrario. Voy a volver por ti. Como dije, nada malo. No debiste hacerlo, Daniel. No es correcto. Nos ofendió en el sitio de la banda. ¿No dijo que soy de los peores guitarristas que ha oído? Bueno. Guerra es guerra. No lo acerques. Estoyaaame. En la boca. Ed. Gracias por ver el video.